¡Tengo el power! Salgo de mi cama positivo todo el día Desde la mañana voy escogiendo a mi día Muy alegre estoy, por el barrio voy Tengo mi motivo para disfrutar la vida Bebelando listo como simple es muy fácil El mundo es más bonito y viudancin Y viudancin Yo tengo el power Como en casa, en cualquier sitio Hola Hogar 5G de Vodafone La conexión de tu hogar que se mueve contigo Enchufas y listo ¡Gracias!